El viaje fue, de hecho, bonito, pero demasiado agotador. The journey was beautiful, but too tiring. The journey was beautiful, but too tiring. El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno. The train was on time, but too full. El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro. The hotel was comfortable, but too expensive. El coge, toma, el autobús o el tren. He'll take either the bus or the train. He'll take either the bus or the train. Él viene, o bien, hoy por la noche, o bien, mañana por la mañana. He'll come either this evening or tomorrow morning. He'll come either this evening or tomorrow morning. Él se hospeda, o en nuestra casa, o en un hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. He's going to stay either with us or in the hotel. Ella habla tanto español como inglés. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres. Ella conoce tanto en España como en Inglaterra. Él no solo es tonto, sino también holgazán. Ella no solo es guapa, sino también inteligente. Ella no solo habla alemán, sino también francés. Yo no sé tocar ni el piano, ni la guitarra. I can neither play the piano nor the guitar. Yo no sé bailar ni el vals, ni la samba. I can neither waltz nor do the samba. I can neither waltz nor do the samba. A mí no me gusta ni la ópera, ni el ballet. I like neither opera nor ballet. I like neither opera nor ballet. Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás. The faster you work, the earlier you will be finished. The faster you work, the earlier you will be finished. Cuanto antes vengas, antes te podrás ir. The earlier you come, the earlier you can go. The earlier you can go.